En dos informes, tanto de la UBA como de la UADE recientemente, que hablaban de indicadores alarmantes sobre las cuestiones emocionales y el impacto del encierro en la población. Pero les hicimos preguntas específicas a analistas, a terapeutas. Esto respondieron. Veo incrementados los trastornos de ansiedad, las crisis panicosas, que tienen que ver con que el peligro real está en la calle, está en todos lados. Los problemas más grandes que traen los pacientes son el aislamiento, el temor a la salida a la calle y el temor al futuro. De alguna manera, el tema del alcoholismo, el tema de las adicciones, el tema del sueño, algunas depresiones. Y las consultas generalmente son de gente que está sola, que ha roto los vínculos con su familia, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con sus amigos. O gente que, si bien está en familia, tiene que conectarse consigo mismo. Lo primero que me preocupa es asistir a la persona que hoy en día está sufriendo de dos o tres cosas que son las más comunes. La más común es que una persona tenga un incremento de los trastornos de ansiedad. Las personas que están más predispuestas a eso, ¿quiénes son? Las personas que son hipocondríacas, las personas que tienen neurosis obsesiva y tienen fobia a la contaminación, las personas que tienen trastornos generales de ansiedad, son las personas que están más expuestas a eso. Lo que más preocupa es cuando los pacientes no cuentan con una red afectiva y efectiva de contención social o familiar, cuando el aislamiento es total, digamos, sobre todo cuando son personas que están solas atravesando este momento, en general los pacientes que más nos preocupan. Es el aumento de los niveles de violencia. Nosotros en el hospital estamos viendo que aumentan las denuncias de violencia de género, quizás por este tema de la convivencia durante 24 horas, se acentúan estos problemas generalmente que tienen las mujeres en sus hogares y se sienten sin ayuda, sin respaldo, sin salida, y esto es un tema muy, muy grave. Yo trasladé mi consultorio a mi casa, atiendo a todos mis pacientes por videollamada, por Skype, por Zoom. Se incrementaron las preocupaciones, se incrementaron las consultas y yo creo que todos tenemos que estar atentos porque una vez que salgamos del confinamiento, una vez que pase la pandemia, vamos a tener que lidiar con lo que se llama trastornos de estrés postraumático. Sí, se incrementaron mucho las consultas y sobre todo muchísima gente que antes lo virtual no adhería a lo virtual. Bueno, esta nueva modalidad costó un poco, pero se sumaron muchísimos pacientes. Los nuevos, de alguna manera, pacientes que piden consulta sienten una sensación extraña con la virtualidad. Algunos pacientes que ya estaban en algún tratamiento hasta sientan una comodidad con lo virtual. A ver, no solo estamos peor, según los especialistas, sino que son más los que están mal. Y vamos a acompañar esta afirmación con los datos del Observatorio de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que está realizando un trabajo desde el comienzo de la cuarentena para evaluar el estado psicológico de los argentinos en el encierro. A ver, estas cifras. Ocho de cada diez de nosotros está peor de ánimo. Siete coma cinco de cada diez está más ansioso. Y el estudio concluye que las mujeres están peor que los hombres. Entre las declaraciones de los profesionales, nos hablan de el padecimiento actual, y escuchaste bien, ¿no? La crisis postraumática. O sea que esto va a seguir luego de la cuarentena. Claro, situaciones de depresión, de pánico, y algo clave que también es la pérdida de los ciclos circadianos, es decir, de los ciclos de sueño, concretamente, que está afectando a la población. Rápidamente, te lo adelantamos. Estamos ya en la Embajada de China.